El Aula CEMEX Sostenibilidad ha otorgado sus premios anuales en los que reconoce la calidad de seis trabajos finales de la UPV, tres de grado y tres de máster. Los premios están dotados con un total de 4.500 euros. Son unos premios que ya venimos dando desde hace unos cuantos años y se centran en trabajos de fin de grado y de fin de máster que tengan que ver en sostenibilidad y medio ambiente. Aleshores, el que intentem buscar és que des de diferents enfoques, tenim enfoques des d'arquitectura, des d'enginyeria industrial, des de bellesa, des d'informática, a veure què han demostrat que ens pot servir més del punt de vista de sostenibilitat i de medio ambiente. La veritat és que estem molt orgullosos perquè quan vam començar no trobem. De fet, teníem d'anar buscant algú que fiera un treball que tinguera en compte estos components. Això farà més de 10 anys. Hoy en día, casi todos los trabajos en la universidad ya tenen en compte estos componentes. Bueno, sobretot gràcies a tota l'evolución que ha hagut. I mosatros també pensem que mosatros han hagut de veure, perquè el fet que se sàpia que n'hi ha premis, que això es valora, jo crec que també dona als xavals un enfoque, si no, que els agrada, diferent. I mosatros busquem sobretot aquest enfoque diferent. Feu lo que siga, però tot en esta vida pot tindre un vessant de sostenibilitat. Feu molt la vore. Juan Villasante, graduado en Fundamentos de la Arquitectura, es el autor del trabajo ganador en la categoría de Grado, con Territorios en Despoblación, la Tinenza de Benifasar. Bàsicament és un anàlisi dels nuclis de la Tinenza de Benifasar, i concretament d'un assentament dispers, diguem, d'un mas, que ahir és com s'organitzava abans la vida, en els pobles i els masos, i un poc per a reivindicar aquesta qüestió de com habitar un territori, de com s'ha habitat abans, per també tindre un bagatge, per a poder després tindre estratègies per a afrontar els canvis que venen com a societat. Paloma Zúñiga ha obtenido el primer premio en su categoría, con el trabajo final del Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Diseño de una estación de repostaje de vehículos de hidrógeno en la UPV, producción mediante electrólisis PEM, almacenamiento, compresión y dispensador de abastecimiento. Mi trabajo consistía en el diseño completo de todas las instalaciones que componen una instalación de este tipo, desde la cimentación a la instalación eléctrica, la instalación de las tuberías de hidrógeno y la selección y el dimensionamiento de todos los elementos que componen la cadena entera desde producción de hidrógeno hasta su consumo final en los vehículos de pila de combustible. El segundo premio otorgado por el Aula CEMEX Sostenibilidad ha sido para Miguel Ángel Vecina por resolución de un problema real de relocalización de los vehículos de emergencia sanitaria en el grado de Administración y Dirección de Empresas. El tercero para Paula Moreno por desarrollo de un procedimiento rápido para la determinación secuencial de uranio, plutonio y americio en muestras del agua, del grado en Ingeniería Química. En la categoría de Máster, el segundo premio ha sido para Josep García por evaluación ambiental de la producción del EMA, comparación con otras fuentes de proteína vegetal, realizado en el Máster Universitario en Ingeniería y Ciencia de los Alimentos. El tercer premio ha sido para Bernarda Luz Uriaga por el trabajo fin de Máster, Plan de Ordenamiento Territorial del Espacio Marino Costero en Guaquillas, Ecuador, realizado en el Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo. Fernando Moya y Miguel Cuñat, en representación de CEMEX, han querido felicitar en persona a los estudiantes premiados, ya que las restricciones sanitarias han dificultado la realización de un acto oficial de entrega.